aquí está el viejo con su velote la señora ahí con su ceviche ¿esta es la cena ya vos? no da ¿es la cena? y se te cae y los cipotes ya andan comprando está bueno, ¿que llevas? ceviche es muy rico wow no hombre, ¿a cómo le llaman? ¿alguno a la gente? aquí seguimos bien rico el clima ya te llevo las papitas para que comas esto no se te cae no, no hay lluvia esto no no hay lluvia está bien helado allá va la mamá allá va la mamá como que fuera los planes miren la viejita con sus zapatos zapatos tenis es raro ver los zapatos tenis ya siempre le gusta andar de tacón vamos ahorita buscar a mi esposa con mis hijos vengase a disfrutar en familia no la encuentro a mi esposa ahí había mi hijo y da lo que quiere yo quiero los ¿y tu mamá? ¿ah? ¿y tu mamá? en el primer puesto ya va ¿y qué vas a comprar? la maruchana loca va, quedate ahí pues yo no recuerdo esta otra línea bien grande, ¿verdad? me acuerdo hace un par de años me dijeron que lo pusiera a dieta que lo pusiera a dieta y miren bien figurita hasta allá igual al papá de figuras ah, ya vi al otro terrible esa guapa es mi esposa ese es el tiktoker más famoso miren, de toqueto ay, caqueto me di a que estaba grabando y siempre está grabando no, pero la pasó y no me estaba no, que está grabando y no soy el tiktoker más famoso ahora es mío el canal entonces vaya pues ¿cómo le vas a poner? ¿cómo se llama? no, hombre déjale chambita a my friend va pues solo que no se nota nada no se nota nada por la panza bueno, aquí nos quedamos vamos vamos